Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y la encargada de terminar con la corrupción en el Issste, recién aseguró que el gobierno de la próxima nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fortalecerá las acciones para atender la salud de las mexicanas y los mexicanos. Y es que además aseguró que todo esto es gracias también a López Obrador, pues durante este sexenio tuvieron clave el camino que querían elegir, pues la directriz, la disciplina, la exigencia y el empeño del mandatario han provocado un cambio de mentalidad más consciente y dirigida para el pueblo. Y no es todo, pues además ahora se ha recobrado la capacidad de atención y autosuficiencia en el Issste, pues estuvieron luchando durante bastante tiempo por limpiar la corrupción de dicho instituto, lo que además ahora ha permitido un ahorro de más de 8 mil millones de pesos al patrimonio, así como también se han tomado acciones penales que derivaron en denuncias administrativas y penales de 3.232 personas, así que sin dudas nos están preparando para lo que pinta ser uno de los mejores sexenios del país, cosa que realmente esperamos sea cierto, y no solo patrallas como hemos escuchado antes. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like.